De origen ítalo-venezolano, Luigi Boria, un empresario y ministro de una iglesia cristiana, se convirtió en el primer venezolano en lograr una victoria electoral en la Florida. Realmente yo me quedé sorprendido con estas elecciones, como los hispanos hicieron la diferencia. El 6 de noviembre fueron todos los hispanos que realmente votaron por mí y yo tuve casi el 42%, pero el 27 de noviembre fue un día histórico porque fueron los venezolanos los que salieron a votar. Boria compitió con su contendor de origen cubano, Fran Bolaños, y reemplazó a otro cubano, Juan Carlos Bermúdez, quien por nueve años y desde la fundación de la ciudad de El Doral fue su alcalde. Inesperadamente, la victoria del venezolano Boria contó con el apoyo de muchos cubanos del sur de la Florida. Señor Costa, usted que es cubano, ¿por qué votó por Luigi Boria? Bueno chicos, porque se ve que es un hombre que aunque tiene su buen negocio, trata de ayudar a la comunidad aquí de El Doral. Y yo, que llevo ya ocho años viviendo aquí, pues he comprendido que no importa el origen de la persona, simplemente que se le vean los sentimientos de ayuda. La controvertida situación política en Venezuela ha llevado al exilio venezolano a convertir el sur de la Florida en su segunda casa. Según la Organización de Venezolanos Perseguidos y Presos Políticos, o el BPEX, unos 10.000 se han venido desde el 2008 anualmente, sumando hasta el momento unos 40.000. Ruth Graf es una de ellas y hoy celebra con orgullo el momento histórico que políticamente festejan los venezolanos, que por distintas razones han dejado atrás su tierra natal. Orgullosa, orgullosa que podemos ir a otro país y demostrando lo que somos, lo que tenemos, nuestros conocimientos, podemos surgir e implantarnos en cualquier parte del mundo a demostrar que es lo que somos, que tenemos mucho más que política. El nuevo alcalde de 54 años de edad, casado y con dos hijos nacidos en Estados Unidos, aún no asimila su victoria y tampoco le ha dado tiempo de planear su futuro político, que tal como ya ocurrió con los cubanos, pudiera llevarlo algún día a ocupar un cargo en el Congreso de Estados Unidos. Todavía no lo tengo considerado, quiero trabajar por una ciudad mejor y poder ayudar a todos mis compatriotas y todos los latinos, todos los hispanos que vivimos aquí. El nuevo alcalde del Doral aseguró que trabajará para motivar a los miles de venezolanos que hoy hacen vida en este país para que se nacionalicen y puedan en unos años sumarse a la fuerza política hispana que indiscutiblemente ha contribuido y determinado la elección del presidente en los dos últimos comicios de Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.